Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo muy personal y es mi experiencia de mi pánico a conducir. Así que, ¡vamos allá! Un domingo más con un vídeo muy personal. La semana pasada colgué un vídeo súper personal sobre mí, de mi experiencia de la barriga, qué es lo que tenía, cómo la habían encontrado, qué síntomas tenía. Que si no habéis visto os lo voy a dejar aquí. Y fue un vídeo que me costó muchísimo grabar, bueno grabar no, sino dar el paso de hacer ese vídeo. Porque es un vídeo que me da muchísima vergüenza hacer y la verdad que cuando lo colgué y vi vuestros comentarios me sentí súper contenta, súper feliz, porque me da mucha vergüenza de qué dirán lo típico y para nada, súper bien. Y entonces en este vídeo quería hacer un vídeo también, otro vídeo personal que también tenía pendiente, que siempre digo, pues tengo que hacer este vídeo y luego nunca lo hago. Y es mi experiencia, o sea, por qué yo tengo pánico a conducir, cómo estoy actualmente, si lo he superado o no lo he superado, cuáles son las pautas que hago yo para conducir. Así que empezamos con este vídeo. Vale, yo me saqué el carnet hace justamente más o menos 10 años, cuando tenía 19 años. Hay muchísima gente que cuando se saca el carnet, se lo saca, le encanta y luego tiene una adoración a conducir. Vale, yo eso ni lo he tenido, ni creo que lo tenga, me gustaría tenerlo. Me envidio muchísimo a la gente que dice me relaja conducir. O sea, a Víctor le encanta conducir y envidio eso de él, me encantaría que me encantara conducir, que no estuviera tensa, pero de momento pues no lo he conseguido. Algún día yo creo que sí que la acabaré consiguiendo poquito a poquito, pero hoy por hoy no. Y qué es lo que me pasó a mí para llegar a tener este pánico a conducir, esta maxofobia, que es el pánico a conducir. Vale, yo me saqué el carnet, pues eso, hace 10 años. Entonces me lo saqué porque quería tener una independencia, no me lo saqué porque fuera que ganas tengo de sacarme el carnet para conducir, no, sino porque quería ser independiente, no quería depender tanto de mi madre o de Víctor. Y me saqué el carnet de conducir a finales de mayo. Yo me lo saqué teniendo respeto a conducir, no me lo saqué y ya era una cabra loca, no, ya me daba respeto desde el principio y justamente un mes después, en junio del 2013, tuvimos un accidente bastante grande en la autopista, donde para mí ahí fue el antes y el después. Y vamos, lo típico, pues la autopista, pues una velocidad, la velocidad que se tiene que ir, no sé si será a 80 o a 100 en ese tramo. Y justo el primer coche, o sea, paró en frenón seco, eso, un coche también. Nosotros seamos los terceros y frenamos, pero le dimos un poquito, muy poco, pero el problema es que el de detrás no llegó a frenar y intentó cambiarse de carril, como que no pudo, o sea, pudo como a medias y al final nos acabó dando por detrás, pero un poco de lado y pegó un golpe el coche, recuerdo la sensación, el ruido, o sea, fue uno de los peores días de mi vida, a partir de ahí fue un antes y un después en mi vida, pero en general, recuerdo el momento del golpe de Víctor, decirme, Berta, estás bien, yo no reaccionaba, yo estaba en shock, no reaccioné en nada, o sea, me quedé no sé cuántos minutos, o sea, más de 15 minutos seguro en estado de shock, no decía nada, estaba paralizada, al cabo de, pues no sé, no recuerdo muy bien, Víctor sé que llamó a su padre, acabo llamando a mi madre, salimos de la autopista y ahí estaba mi madre y su padre esperándonos, íbamos dirección a Barcelona, porque yo en ese momento vivía en Barcelona, me fui a casa con mi madre, estaba fatal, o sea, recuerdo el momento de estar fatal, luego cuando me relajé pensé, bueno, ya está, mi madre me dijo, mañana, seguramente te vas a encontrar mal, pensé, bueno, no, 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 es verdad que estaba en caliente y el día siguiente no me podía levantar de la cama, me encontraba fatal, obviamente fui al médico, me hicieron resonancias, muchísimas pruebas y el problema es que del golpe, el típico latigazo cervical, había un huesito que se me había movido y a partir de ahí, o sea, me lo diré todo en todo el vídeo, fue un antes y un después, ya de salud, ya mental, porque en tema salud, yo nunca había tenido problemas de espalda, para nada, a partir del accidente empecé a tener problemas horribles de espalda y cada invierno, cuando con el invierno al final te tensas, te contraes los hombros y a partir de ahí, recuerdo que durante eso fue en verano, entonces en tema de salud, me acuerdo que el invierno siguiente tuve que llamar a mi madre que estaba yo en el autobús llegando a casa y decir, mamá, o me vienes a buscar o me desmayo, porque estoy súper mareada, me vino a buscar, fuimos al médico y me dijeron que como tenía el hueso movido no me subía bien la sangre, eso es porque estaba en tensión y pues a partir de ahí tengo la espalda fatal y me da mucha rabia porque yo no había tenido nunca problemas de espalda y pues me jodió todas mis cervicales, he ido a rehabilitación mil veces, ya a través del accidente, a través de la mutua, no, o sea de vez en cuando, cuando no puedo más, cuando estoy mareada y digo es que me voy a desmayar, me voy al médico, o sea al médico, al masajista, me hace un masaje y ya me encuentro un poco mejor, sí que hubo una temporada que me hacía muchísimos masajes y me encontraba mejor, pero al final era, lo pagaba, o sea lo pagaba y no puedo estar pagando cada semana masajes en la espalda durante toda mi vida así que es algo que vivo con ello, me voy poniendo muchísimo calor sobre todo pues en invierno o en momentos de estrés que es cuando estoy pues con más mala postura eso por lo que hace pues al tema de salud me cambió la vida y el tema mental para mí yo creo que fue lo peor cogí un pánico horrible, ya no pánico a conducir, que eso ya era lo de menos sino pánico a subirme a un coche y a entrar en la autopista o sea cada vez que yo vivía a Marzana, Víctor me venía a buscar para bajar a su casa teníamos que coger obviamente la autopista, lo pasaba fatal o sea me hacía daño en las manos porque me apretaba yo cogía el coche, o sea me cogía como si no hubiera un mañana o sea como si fuera a 200 e iba a 80 pero lo pasé tan mal durante estos no sé 8 años o sea le he pasado tan mal he sido la peor copiloto de la historia o sea Víctor estaba negro conmigo pobrecillo lo he pasado muy muy mal no me atrevía obviamente a conducir al cabo de, o sea esto pasó en 2013 en 2015 mi hermana se fue a vivir a Inglaterra por los estudios y me dejó aquí su coche entonces dije vale pues tengo que intentar dejar de tener pánico al coche y empecé a coger su coche poco a poco para intentar superar ese pánico a conducir lo cogí, lo cogí durante un mes bastante tiempo pero justamente, bueno igualmente seguía teniendo miedo pero lo empecé a coger pero justamente mi hermana volvió al final el coche era suyo así que mi hermana volvió y ella mandaba en el coche entonces pues dejé de cogerlo y nunca más volví a coger un coche hasta hace yo creo que dos años más o menos aparte de que nunca cojo un coche me he pasado pues los últimos o sea no ocho años o sea desde o sea los últimos dos años no los contamos sino esos o sea desde el accidente hasta hace dos años esos ocho años de mi vida con muchísimo pánico al coche a ir de copiloto siempre y lo típico que vas con más gente en el coche vale Berta ponte elante si conducía a Victoria no no ya me pongo detrás prefería ponerme detrás para no ver la carretera y ahí me sentaba me sentía tranquila o sea mi problema era ver la carretera era un pánico horrible o sea lo he pasado muy muy mal sé que hay mucha gente así que tiene pánico bueno sé que hay mucha gente con pánico a conducir no sé si si tanto como yo que era pánico ya directamente a entrar en la autopista y estar de copiloto porque es eso yo me ponía detrás de Víctor me ponía la parte de atrás y no me daba miedo era ponerme pues eso en el asiento de delante y como pues eso durante esos ocho años fueron horribles y lo empecé a superar a día de hoy ya os digo que no lo he superado pero lo empecé a superar hace dos años cuando pasó la pandemia yo trabajaba en Barcelona yo actualmente no vivo en Barcelona hace unos años me he mudado a las afueras de Barcelona vale yo trabajaba en Barcelona yo iba cada día en tren y en autobús y después de la pandemia mi empresa se compró una nave a las afueras de Barcelona más cerquita de mi casa y en ese momento pensé ostras como voy o sea estoy como muy cerca del trabajo pero en transporte público es fatal y pensé y claro estaba en pandemia estaba en ERTE hasta que me llamó mi jefa y me dijo Berta y empieza a haber muchísimo trabajo empiezan a volver los eventos tienes que volver en ese momento fue un y ahora que hago porque no podía ir en transporte público me dio un pánico horrible de que voy o sea tengo que trabajar tengo que porque me gusta mucho mi trabajo porque no me quiero buscar otro trabajo en mi pueblo porque tengo que superar este pánico y fui los primeros días porque aparte me llamaron viernes y tienes que volver el lunes los primeros días como Víctor no trabajaba pues me llevaba él al trabajo pero obviamente no puede estar Víctor toda la vida llevándome a trabajar porque era en ese momento que estaba acabando la carrera y recuerdo que fui una tarde con una amiga mía me subí a su coche que nunca me había subido me encantó le dije me encanta tu coche lo vi como pequeñito pero super alto yo el coche de Víctor al final o sea me siento como bajita igual que en el resto de coches yo soy una persona muy bajita entonces depende que coche es un subcoche bajo como que no acabo de ver bien la carretera y en su coche en el Fiat 500 recuerdo que le dije ostras o sea ves todo o sea que pasa de coche llegué a casa le dije a Víctor vale tengo que intentar coger el coche necesito ser independiente necesito ir al trabajo sola porque al final me venía a buscar de golpe a lo mejor mi jefa me decía pues mira un momento yo Víctor ahora salgo porque salía tarde él esperándome abajo era horrible y le dije pues me ha gustado mucho el Fiat 500 vamos a mirar un Fiat 500 fui a mirar pues eso un Fiat 500 me gustó muchísimo hablé con mis padres me lo compré recuerdo que mi padre me decía te va a durar un mes y no vas a volver a coger y yo papá es que lo tengo que coger o sea si no no puedo trabajar donde trabajo y la primera semana o sea me lo compré me lo dieron en octubre de hace dos años el primer día me llevó Víctor con mi coche el segundo día pues me llevó también Víctor con mi coche y el tercer día pensé va Berta ya está o sea tienes que cogerlo tú o sea te has comprado un coche para ir tú en coche no para que te lleve Víctor con tu coche y no lo desperté cogí el coche y uno de los pasos de relajación es me puse una canción que me relaja muchísimo que es un mantra pero muchísimo que la voy a dejar aquí me puse esa canción súper alta recuerdo respirar de decir Berta tú puedes tú puedes con todo eres fuerte yo soy una persona fuerte empecé a motivarme yo sola automotivarme cogí el coche cogí la autopista llegué al trabajo tensa pero tensa o sea estaba conduciendo así pero llegué al trabajo aunque fuera tensa ya está ya había hecho el paso de coger yo sola el coche para en autopista para ir al trabajo fue en ese momento y recuerdo llamar a Víctor que estaba durmiendo que no se había enterado si no me equivoco de que de que me iba y decirle he llegado al trabajo sola pero Berta no me has despertado yo no no es que tenía que hacerlo sola había algún momento que tenía que coger el coche yo sola porque es que si no no avanzamos y desde entonces yo voy cada día al trabajo en coche por las mañanas pues eso cojo el coche me pongo siempre música o escucho la radio no puedo estar en silencio necesito o escuchar la radio para concentrarme en en el sonido en las personas que hablan los locutores o me pongo música que me relaja o música que me gusta que conozco la letra para cantar o sea esos son como de los pasos que o sea no me pongo música nueva no tiene que ser música que conozca o la radio para escuchar un poco las noticias porque me relaja cantar me relaja escuchar si no música pues de bandas sonoras la típica pues de gladiator músicas muy relajantes o pues eso cantar o la radio solo estas tres y cuando vuelvo a casa que el camino de vuelta como que se me hace más duro no sé por qué después de dos años me sigue costando hacer el camino de vuelta me da como más respeto siempre llamo a Víctor si en algún caso pues Víctor no está disponible porque a lo mejor yo que sé pues está en el dentista en el médico y llamo a alguien tengo que hablar por teléfono con alguien de vuelta a casa en la ida no o sea en la ida sí que lo hago pero lo hago no por miedo ni porque me relaja sino porque justo pues una de mis mejores amigas también va al trabajo a esa hora entonces nos llamamos por la mañana y vamos hablando hasta que llegamos al trabajo pero los viernes por ejemplo que ya teletrabaja no lo hacemos y estoy igual de tranquila pero es la vuelta que se me hace un mundo no sé por qué y necesito hablar por teléfono y casi siempre pues eso hablo con Víctor a mí ahora conducir por pueblo antes pues me daba muchísimo pánico cuando me compré el coche es que ya cogeré o sea recuerdo de Víctor vamos a casa pues cógelo tú es que no podía no 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 ni por pueblo ahora por pueblo la verdad que cero miedo o sea voy súper tranquila me gusta incluso coger el coche por pueblo no tengo ningún problema el problema es la autopista y no la autopista en sí sino las entradas o sea yo lo que tengo pánico son las entradas porque pues lo típico pues vas muy rápido ves que no puedes frenas pero entonces de golpe intentas meterte y el de detrás tuyo dice eres muy lenta y se mete entonces es ese pánico que tengo a las entradas o sea realmente por la autopista no tengo pánico por Barcelona no es pues eso las entradas a la autopista la mía hasta el trabajo la tengo súper controlada la de vuelta no me acaba de gustar porque es muy corta y es por eso que me da pues eso el respeto este pero otras otras ir a otros sitios que no sea mi trabajo o sea ir a otros sitios por autopista que no sea la ruta de ir a mi trabajo no me gusta por eso por las entradas o sea una vez estoy en la autopista yo no tengo ningún problema es las entradas que me da pánico pero por ejemplo la semana pasada era la fiesta del pueblo donde yo trabajo y justo fui salí a trabajar fui a coger la autopista y vi que estaba cortado por donde yo voy llame a Víctor y le dije vale está cortado ahora como voy a o sea como vuelvo porque si que sé un camino pero tengo que dar muchísima vuelta y me dijo hay uno que es más rápido y le dije vale pero es nuevo vale empecé a hablar con él por teléfono vale Víctor la verdad que me ayuda muchísimo vale Víctor relájate no pasa nada te estoy siguiendo por el móvil te mira o sea yo le paso la ubicación directo te estoy siguiendo estás yendo bien no te preocupes me motivaba muchísimo la verdad que siempre me ayuda muchísimo en todo pero en todo y cogí o sea fui a casa por otro camino por otra entrada que no había cogido nunca me sentí súper bien pensé he podido y a partir de ahora o sea desde entonces perdona desde entonces cojo ahora esa entrada porque me gusta más que la que cogía que era más corta esta no me acaba de gustar porque hay mucho camión y no me gustan los camiones pero es más larga y es como hay menos coches en la derecha entonces como que es más fácil meterme y y eso o sea es muy complicado cuando tienes pánico a conducir muy complicado muy duro cuesta muchísimo afrontar ese problema yo creo que el problema se afronta aparte de yendo a terapia yo fui a terapia se me olvidó decirlo obviamente fui a terapia siempre que tengo un problema pues acostumbro a ir a terapia porque me ayuda muchísimo la psicóloga pero creo que solo o sea para quitarte el pánico a conducir la solución es coger el coche poco a poco con ayuda pide ayuda hay por ejemplo yo miré hay autoscuelas que te ayudan a a conducir si tienes pánico a conducir pero ya tienes el carnet yo lo estuve mirando al final dije vale voy a intentarlo con Víctor si veo que no puedo pago la autoscuela creo que era el rack si no me equivoco y que me ayude y al final con Víctor ya está pero sí que es verdad que tengo pendiente a lo mejor dentro de no un año sino unos meses quiero intentar acabar este 2023 sin tener es uno de mis objetivos pánico a a conducir o sea yo o sea no tengo pánico a conducir pero sí que tengo o sea tengo un poco de pánico conduzco pero no me gusta conducir porque me da pues eso mucho respeto a las entradas entonces había pensado que sí en este 2023 practicando con Víctor no soluciono antes de que acabe el año pago unas prácticas con el rack y entonces a ver si así me ayuda a sacarme el miedo a las entradas a la autopista que no sea mi entrada porque porque o sea me envidia la gente de dice pues voy a Barcelona que tengo que ir a tal sitio yo cuando voy a Barcelona le digo Víctor vamos a Barcelona y voy con él a Barcelona no puedo ir a Barcelona sola obviamente o sea si es en transporte público obviamente pero en coche sola jamás no me gusta nada entonces me gustaría tener esta libertad de decir vale pues hay centros de belleza en Barcelona que me gustaría ir y decir vale pues voy a este centro a hacerme el láser voy a este centro a hacerme una limpieza y no quedarme en mi zona de confort porque tengo que coger el coche y pues que se me hace un mundo entonces eso el pánico a conducir yo creo que se quita que la solución es cogiendo el coche poco a poco que te ayuden los tuyos o si no pues pagar a una autoscuela para que te ayude y pues encontrar también puntos de relajación momentos de relajación como yo encuentro con una música de mantra o una música cualquier música que me guste que me sepa la letra para cantar bien alto y como soltar todos los nervios que llevo dentro a mí esto es lo que me sirve cuando estoy muy muy tensa y eso hasta aquí mi experiencia ahora sabéis un poquito más sobre mí la semana pasada os expliqué algo personal esta semana también algo también muy personal mío y nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como siempre os digo si os ha gustado este vídeo o anteriores no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos el miércoles con un vídeo nuevo adiós adiós ¡Gracias!